En homenaje a los 407 años de fundación de Ibarra, el Comité de Natación de la Federación Deporteo de Lovura realizó la octava competencia en atatoría a la laguna de Iahuarcocha. Los 140 deportistas fueron parte de este reto, divididos en las categorías desde la infantil hasta la supermaster con distancias de 500 metros para infantiles, 2.500 metros para las categorías de mayor portaliza y los 5.000 metros para la élite juvenil y máster. La victoria en los 5.000 metros de manera absoluta fue para Michel Tixer, dejando en el segundo puesto a Esteban Davides. Para el tercer lugar apareció Lucía Vega, y tras tanto la cuarta casilla fue para Sebastián Espinel. Luego del tiempo, Michel Tixer argumentó. Sí, la competencia estuvo con varios varones, se estuvo peleando más o menos hasta la tercera boya y fuerte. A la final se definió ya en la penúltima boya y ya la última fue la decisión y el remato. ¿La experiencia predomina cuando se genera este tipo de eventos? Bueno, la experiencia juega bastante en este tipo de competencias, ya que no hay un carril, no es la piscina, a veces hay que hacer jugadas, pero más que eso también es el entrenamiento duro de todos los días y constante. En los 2.500 minutos, el deportista de 13 años Kevin Granada se artudicó el primer lugar. La partida estuvo muy dura porque salimos muy amontonados y debió ser más organizado porque había unas tutoras que no nos dejaban pasar, y también de ella, y lo demás estuvo bien. ¿Dónde se pudo ya tomar la punta? No, nunca tuve la punta, siempre estuve con Edison, el que llegó segundo, siempre estuvimos iguales todo el camino. ¿Y dónde se remató? Desde la última boya, desde los globos, desde ahí empecé a darle más duro. ¿Qué significa para usted este triunfo? Significa mucho porque estoy muy feliz y eso significa que he entrenado muy bien. En la categoría infantil B, Emily Manosalvas fue la mejor también en los 2.500 metros. Bueno, para mí el trayecto estuvo duro, pero pude hacer lo que me propuse. ¿La partida cómo la analiza usted? Sí, fue muy complicada porque sí, me pegaron, me empujaron y también me lastimé el pie, así. ¿Y el trayecto cómo analiza, qué nos puede interpretar, cómo estuvo para usted? Estuvo muy bien, aunque me desesperé por las algas, porque me dolía el cuerpo. Me desesperé, pero el trayecto estuvo chévere, con dificultad. Desde la coordinación también se hizo un balance de la competencia. Se han manejado las categorías desde mínimas hasta máster, ¿no? Obviamente tenemos la de 500 metros, que era mínima, infantil A, infantil B. De los 2.500 es la categoría infantil A, infantil B, juvenil A, novatos, máster A, B, C, D y una de cadetes. Y en la de élite, obviamente es la juvenil A, federados, juvenil B, mayores, cadetes y se aperturó también la categoría máster. Igualmente se agradeció a quienes apoyaron para el desarrollo de la octava edición del circuito natatorio en Yabarcocha. La federación deportiva, pares de familia y municipios, una trilogía que en las finales da por resultado este espectáculo tan hermoso en estas fechas tan importantes para la ciudad de Yabarra. Con imágenes de Edith Marflat, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.